Hola, ¿qué tal? Dios me lo bendiga. Quiero invitarle a todos ustedes a compartir una entrevista que vamos a tener en el programa Compartiendo la Misión. Les habla el pastor Joel Reynoso desde República Dominicana. Ya lo saben, desde República Dominicana estaremos compartiendo con el pastor Joel Reynoso. Una entrevista que usted no se puede perder, porque será de bendición para sus vidas. Ahí nos vemos. ¡Gracias!